Si no perdemos, si no ganamos, tampoco perdemos, ¿verdad? Usted vio el partido, todo el partido lo trabajamos para ganar, propusimos, creo que la mayor parte del partido nosotros fuimos los dominantes, fuimos en el campo rival, ellos también trabajaron, hicieron un buen trabajo, se defendieron bien, nos atacaron bien, tanto así que bueno ahí, el empate, ¿verdad? Pero es un empate entre el Super League del campeonato. Sí, claro, como te digo, nosotros, sea quien sea aquí, vamos a buscar el resultado, hoy lo hicimos, no se nos dio, es un equipo que por algo está de primero, ¿verdad? Por algo está de primero, y creo que los tuvimos, tuvimos la oportunidad, pero no se nos dio y vamos a seguir trabajando, gracias.